¿Quién es la ciudadana de a pie? En esos espacios que le brindan para las brigadas que se realizan, ahí conocí todas las necesidades de cada una del departamento en todos estos espacios, hoy día gozo de ser aparte de ser abogada, especialista en alta gerencia, ¿qué quiero? ¿Qué quiero para el departamento? ¿Qué quiero para ustedes? Hoy quiero proponerles, señores, somos el pacto histórico, estoy dentro del pacto histórico como representante del polo democrático e incluido dentro de ese pacto histórico para el Cesar, para llevar una cámara, una cámara que está en lista cerrada, por un movimiento el cual nosotros queremos que el departamento nos acompañe. Nos acompañe, está a la cabeza Alexandra Pineda, sigue de segundo el señor Alexis Lacutir, sigue Jacqueline Petro y sigue el señor Heiner Jiménez. Estas personas son personas de a pie todas, los acompaño con mucho honor. ¿Qué queremos para esto, para nuestro terruño? Un cambio, un cambio que yo les digo a ustedes hoy, acompáñenme. Acompáñenme en el día de hoy, en la sede que vamos a inaugurar, en la Simón Bolívar, en ese barrio en el cual nosotros tenemos la concentración, en la 22 con 18, para que ustedes asistan, eso es del pueblo y para el pueblo. ¿Qué traemos nosotros? Nosotros no estamos ofreciendo dinero, no, nosotros estamos trabajando, queremos escucharlos, queremos hacer proyectos, queremos incluir reformas, queremos educación gratuita, como queremos llevar, que sea obligación la salud, garantizársela a los cesarenses, garantizarles esa educación, garantizarles que el deporte sea uno de los principales proyectos que llevemos a cabo. Por eso tenemos nosotros dentro de nuestra campaña, aquellas personas como Gualberto Pérez, representando a la comunidad, representándolos a ustedes, señor. Los invito hoy a las cinco para que estén ahí con nosotros, para que conozcan quiénes son los candidatos de a pie.